qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo me acaba de hacer los 100 burpees que es el nuevo vídeo son ahora mismo las 10 y media de la noche no he podido durante todo el día está trabajando así que me lo acabo de terminar ahí está en la intro así que dejo con el vídeo no tendrá sonido ni nada porque había un jaleo en casa flipante así que nada de otro vídeo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!